Hola Vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de la trilogía de la Tierra Fragmentada de Jemisin. Hoy os traigo la reseña de la trilogía de la Tierra Fragmentada de Nora Jemisin y es una historia lo suficientemente compleja como para que me estome de temor, evidente, y también para que me interese muchísimo transmitir todo el core, todo el núcleo central de la historia que pretende afrontar la autora y transmitirnos con ellos muchísimas enseñanzas que quizá requieran más de una lectura. En general es una trilogía impresionante, fantástica y no es de extrañar que año tras año haya sido premiada en cada uno de sus ejemplares. Así que vamos a hablar de ellas y empecemos. En la quinta estación Jemisin nos aborda con un mundo totalmente distinto al nuestro, un mapa diferente, un sistema de vida, una forma de vida muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, sobre todo en novela de fantasía, porque hay que reconocer que yo esto lo entendí en un primer momento como novela de fantasía, pero más bien es una novela de género distinta, diversa, en la que la autora pretende imbuirnos de un concepto totalmente distinto a la hora de presentar una novela distópica. En la quietud la realidad es que ninguno podemos reconocer fácilmente un lugar concreto. Siempre andamos buscando esas semejanzas que puedan llevarnos a nuestro mundo actual y puedan darnos esos diferentes puntos de conexión con nuestra actualidad y además así hacernos más claramente una idea de cuáles son las posibles y las posibles resoluciones que pueden tener las historias. En este caso esto es muy difícil porque la autora queda totalmente extraída del tiempo, nos propone una historia distinta, un mundo distinto, donde la realidad es que el mundo en el que se desarrolla la ficción no tiene un precedente claro. Las diferentes historias que conforman el saber popular de estas novelas dejan claro que ha pasado muchísimo tiempo desde que sucediera la primera quinta estación, esas épocas en las que la actividad sísmica es tan alta, tan nociva y tan disruptiva que pone en peligro la supervivencia de la especie humana. Por lo tanto, se han distribuido distintas enseñanzas que llevan a conservar, preservar todo lo que es imprescindible para la supervivencia de la población. Cuanta mayor población sobreviva, mejor. Su forma de organizarse en comunidades, su forma de tener diferentes jerarquías que vayan cubriendo los diferentes aspectos de la vida diaria, la supervivencia, la caza, la alimentación y la procreación, deja claro que han pasado muchísimos siglos desde que sucedió por primera vez un ataque semejante para con la vida humana. El personaje principal que conocemos aquí es todavía más chocante, impactante, sobre todo porque en un primer momento lo que conocemos es la muerte de un niño y cómo ésta lo encuentra. Ese shock lo encontramos en segunda persona, por lo tanto nos sentimos muy interpelados como lector desde un primer momento. Y a la vez que vamos conociendo las diferentes marcas de personalidad del mundo, de la sociedad y de la cultura que van a acompañarnos a lo largo de la trilogía, en la quinta estación también vamos a tener que irnos sacudiendo del shock inicial que es descubrir esa muerte. Para empezar con la trilogía es una forma bastante impactante de imbuir al lector de las necesidades del mundo nuevo en el que le estás introduciendo y por lo tanto vamos a empezar un viaje bastante aturdidos a lo largo y ancho de la quietud donde vamos a conocer cuáles son los razones que han ido llevando a un final como este inicio. Porque una quinta estación ha desencadenado impactantes consecuencias en la vida de nuestro personaje principal y también vamos a ir conociendo cuáles son las fórmulas que se han utilizado para controlar a la población. También vamos a conocer a unas personas que tienen unas propiedades diferentes a los orígenes, que tienen la capacidad de interactuar con la actividad sísmica de la quietud y cómo estos han sido oprimidos a lo largo de los siglos por las personas que no tienen esas capacidades y por ese miedo a que despiertan por supuesto estas diferentes propiedades. Poder interactuar de esta forma con la tierra. En general todos estos aspectos se unen para dar de sí una lectura muy íntima con muchísima perspectiva y sobre todo que aunque da muchas explicaciones al lector lo hace de forma sorprendentemente ágil para la cantidad de descripciones, de elaboradas interpretaciones que tiene y aún así deja espacio al lector para que pueda interpretar por sí mismo, para que pueda leer entre líneas más allá de lo que el personaje está entendiendo o no. Creo que a pesar de que en un principio parece una lectura extremadamente guiada por el autor, deja bastante espacio al lector para que pueda hacerse ciertas ideas y dar con sus prejuicios principalmente y a la vez rebatirlos porque este es uno de los puntos más interesantes de esta lectura. Propone una diversidad sexual, propone una diversidad cultural muy distinta y también propone diferentes interacciones que están bastante fuera de lo normativo. Por lo tanto en ello recae lo revolucionario y por supuesto creo que la forma en la que aceptan todas estas cualidades propias de la vida, propias de la vida en otra parte y por otra parte adulta, creo que es muy interesante y muy importante porque se despoja de esta necesidad algunas veces que plantean muchos autores de autodescubrimiento del personaje, sino que tenemos un personaje adulto que se conoce a sí mismo y que a la vez va descubriendo nuevas facetas de sí misma pero no que se salgan de sus parámetros aceptables. Esta forma tan abierta de entender la vida, de entender el mundo y de entender las propias necesidades es muy importante a lo largo de la lectura. Y creo que aspectos como este y cómo está planteada la sociedad y cuáles son los diferentes cánones sociales que se van representando a lo largo de esta lectura ejerce muchísima más impresión de lo que cabe esperar. Se hace de forma sutil y se hace de forma amena, queda muy subyacente debajo de todo el conflicto de la trama, pero son elementos que forman parte de la historia y se hacen importantes a lo largo de la trilogía. Introductoria es una presentación, nos introduce a los personajes, a los elementos, a todos esos elementos que en realidad tienen una importancia preeminente durante el desarrollo de la trama, pero tampoco profundizamos excesivamente en ellos y si conocemos bien o muy bien a los personajes que vamos a tratar a lo largo de la trilogía. En general es una primera entrega que resulta muy interesante, muy entretenida, se lee de forma muy ágil y muy ávida. Cosa que siempre me ha parecido sorprendente porque son novelas bastante densas y tienen muchísima autocontemplación por una parte y desarrollo lógico por otra. Creo que lo he tratado con el ritmo y la cadencia exacta, una voz de personajes impresionante que amarra al lector y lo tiene atado a las páginas. Y eso es solo en la primera parte. En el brutal de los obeliscos, la segunda entrega, donde yo no tenía muy claro cuál podía ser el cariz concreto que iba a tomar la historia, la abordé de forma bastante abierta, sin ninguna expectativa concreta, pero confiando en volver a encontrarme con un personaje maduro, autoconsciente, que nos iba a llevar por una parte de la mano, pero con la suficiente autonomía como para poder explorar un poco los alrededores a lo largo de una historia diversa, diferente, que entraba dentro de unos canones bastante alejados de lo habitual. Me sorprendió todavía más al encontrarme que en esta segunda parte, además de tener ya afianzados todos esos detalles, con una excavación tan profunda en las motivaciones que van llevando adelante la trama en esta historia. En esta parte, la autora termina cogiendo un cariz un poco más crítico, social, más medioambiental, mucho más parecido a lo que podíamos encontrar en el Sermón de Fuego, pero gracias a ese tono tan épico, tan íntimo, tan bien autosuficiente y bien diferenciado que ha creado el autor a través de sus personajes, da de sí una incorporación de diferentes actores revolucionaria y deja una forma de ver la historia diferente. Esta segunda parte fue la que consiguió que realmente quisiera seguir avanzando y que quedara totalmente convencida con la historia, totalmente embaucada por esa desconcertante primera impresión que dejaba la primera parte al tener tantos elementos nuevos a entender que el mundo en sí mismo que había creado la autora es autosuficiente y no necesita de una explicación y una conexión con el nuestro. Pero algo que hacemos pues desde ese punto de vista egocéntrico que algunas veces tenemos los lectores al intentar imbuir de nuestra propia esencia mundos nuevos que nos presentan los diferentes autores. Y en esa segunda parte la autora consigue darle toda la personalidad y todo el carácter que necesitaba ese mundo. Consigue justificar así absolutamente todas las diversas y diferentes situaciones y características que se le han planteado al lector y también consigue que ese tono tan íntimo que había rejado claro en la primera entrega con el personaje principal sea retomado muy fácilmente y entre de nuevo en la forma de pensar de este personaje y su forma de ver el mundo también de nuevo dejando cierto espacio para que el lector pueda leer entre líneas sin exponer cada mínimo detalle sin dar demasiado teniendo en cuenta que ya es de por sí una novela bastante detallada esta combinación esta agilidad y sobre todo la muy buena disposición a lo largo de las páginas de los puntos de tensión hace que sea una novela ágil rápida muy disfrutable muy tensa muy intensa y que la lectura sea mucho más rápida de lo que realmente parece que van a permitir las páginas de la novela en esta tercera entrega Jameson de nuevo retoma la narración justo después de los acontecimientos en los que desembocaron el portal de los obeliscos después de un final tan intenso tan movido con tanto contenido como fue el portal de los obeliscos en esta tercera entrega este comienzo era necesariamente más calmado explorando un poco más cuáles son las limitaciones que había planteado en sus personajes abriendo nuevas puertas y además sobre todo planteándonos una despedida para la trilogía intensa dramática aunque no quiero dar más detalles de los necesarios para esta tercera entrega sí puedo decir que es una resolución que hay una resolución de los diferentes conflictos muy acorde con lo que se venía planteando a lo largo de las dos anteriores entregas y que no queda en excepción hay cosas que quedan abiertas hay diferentes detalles que quedan colgando me parece muy apropiado que sean esos en concreto porque dejan abierta el mundo al desarrollo no tanto a querer volver o no porque la historia de los personajes queda perfectamente cerrada perfectamente unida y cualquiera de los objetivos que hayan podido llegar a acontecer que hayan podido llegar a culminar quedan cerrados explicados dentro de esta lectura lo importante de esta tercera novela es el dramatismo que queda de los personajes el avance la evolución que han tenido aunque parezca imposible personajes tan adultos se han reciclado a sí mismos se han vuelto a confeccionar y han dado de sí lecturas muy enriquecedoras que nos han enseñado mucho a lo largo de esta trilogía y que han planteado situaciones muy diversas en las que el lector va aprendiendo cómo éstas deben ir evolucionando por el propio bien y por la propia necesidad de supervivencia que plantean las novelas así como ha de ser necesaria una evolución por parte de la sociedad y por parte de las diferentes esferas de gobierno y de los diferentes actores principales que tienen parte en esta entrega ha sido una tercera entrega fantástica impresionante Cielo de Piedra dado de ser una lectura llena de tensión llena de incontables momentos donde el misterio y la tensión eran máximos y tenía planteado los diferentes puntos de clímax de tal forma que el lector podría esperar algo más justo a la vuelta de cada página en general no puedo estar más contenta de haber leído una trilogía como esta y os animo a que descubráis hasta el cielo de piedra la trilogía de la tierra fragmentada con la que Jameson ha conquistado a tantos lectores y tantos premios no es solamente una historia de fantasía con seres que tienen capacidad de producir actividades sísmicas o con unas poblaciones muy diversas con formas muy estructuradas en las que la supervivencia es lo más importante cuando llega a una quinta estación un periodo de inestabilidad donde la supervivencia es lo más importante sino que también muestra cómo esta cultura esta inherente forma de vida puede llevarnos a cometer diferentes actos de mayor o peor gravedad también es una lectura muy enriquecedora porque son evidentes los diferentes puntos de reclamo social que está planteando la autora a la hora de promover cierto activismo afrocultural todo este despliegue es una forma más de decir que hay que dar oportunidad y hay que abrir las puertas a la diversidad y a las diferencias aunque cada uno de nosotros tengamos gustos o preferencias no quiere decir que no podamos ser tolerantes con las personas que tienen sus gustos sus preferencias y sus necesidades de forma distintas a las nuestras y esta tolerancia esa exigencia de tolerancia es lo que plantea de fondo la autora a lo largo de la trilogía solamente se ha quedado en los dilemas sociales ha entrado en dilemas medioambientales ha entrado en dilemas políticos porque hay mucha política implicada durante toda la lectura también ha entrado en dilemas mucho más personales mucho más matriarcales yo creo que esta historia de una forma u otra evoca a el camino el llanto el sufrimiento y la experiencia que supone ser madre que ella misma va planteando a lo largo de toda la trilogía y que es un punto muy importante como os decía al principio empezamos con un niño que muere y toda esta letanía todo este viaje hacia la supervivencia y la necesidad de superar esta quinta estación este periodo de inestabilidad va planteándolo también como un acto de superación del hecho de ser madre y de disfrutar la maternidad la crianza y la educación y que va mucho más allá de simplemente plantear como ser o no una buena madre desde el principio en la quinta estación nos plantea Jemisin una dicotomía muy clara entre lo que es ser padre y lo que es criar a un hijo y darle el amor natural de una madre os animo muchísimo a que la leáis os animo muchísimo a que la disfrutéis os animo muchísimo a que seáis parte de esa gente que ha descubierto cómo es de distinto la trilogía de la tierra fragmentada y cuáles son esas propuestas revolucionarias que realmente hace la autora en definitiva espero que os haya gustado este vídeo y que si queréis seguir descubriendo novelas como estas os suscribáis al canal si os ha parecido interesante el contenido dadle a me gusta y si creéis que hay alguien que a quien le puede gustar esta trilogía compartidlo muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo